Me duele un pie como si... ¿Qué? Puede ser divertido Fíjate bien lo que voy a hacer En este tipo de sesiones todo es posible Todo Y todo es posible que puedes inclusive Hablar con esa energía Ahora lo que yo voy a hacer es subir Esa energía de tu pie A tu garganta Para que se exprese ¿Qué te quiere decir? ¿Por qué se está haciendo presente? Y dime qué ha llegado a tu mente Nada Quiero llorar Date permiso, está bien Quiero llorar mucho Llora mucho, eso está bien Así es como se sana Y dime ¿Qué pie es el que te duele? Mi derecho Me ha vivido Me da dolor Yo voy a subir esa energía Para que pregunte ¿Quién es o quién es? La estoy subiendo La estoy subiendo Pasa ya Hace tu garganta La estoy subiendo Está ahí Ahora pregúntale ¿Qué es o quién es? Lo primero que llegó Aunque parezca raro Me imagino que es Siento que es Pareciera que ¿Qué? ¿Qué? Sí Miren ahora ¿Qué está sucediendo ahí con ti? Cuéntame No sé nada Bueno Bueno Dime ¿A qué se parece ese dolor? Así empiezan las personas A sentir Y así es como Nos lleva a su mente El recuerdo Hay personas que me dicen Siento Como un golpe muy fuerte Pareciera que me han pegado Con un tubo Con algo de metal Y así es como Vamos al recuerdo Esa molestia Que sientes en tu pie En tu rodilla derecha ¿A qué se puede hacer? En los nervios Los nervios Y de adentro Eso Como si fuera ¿Qué? Eso no sé Está raro A ver Describe un poquito Como si los jalaran Puede ser Imagina Que te genera Esa incomodidad Y cuéntame Ahora ve bien Profundo Muy tranquila Y da permiso Que tu espíritu Haga su trabajo Confía en él Tu espíritu Sabe a dónde llevarte Ahora solo confía Me siento Y siente esa tristeza Siente esa emoción ¿De dónde viene? Como si pasara aquí Me siento triste Como abandonada Me siento triste Como sola Me siento triste Como que no soy yo Eso Y Tranquilo Y ahora no pido Eso Ahora revisa ¿Quién lloró a través de ti? Eso es lo interesante ¿Quién lloró a través de ti? Ella no quiere dejarse ver Yo estoy en la nada ¿Y por qué ella no quiere dejarse ver? No sé si ella Pero lo siento a ella Ok Contacta con esa energía Y pregúntale ¿Quién eres? ¿Y cómo que se come de mí? ¿Cómo que difícil? Mentalmente Ábrale y dile ¿Y cómo que difícil? Percibe su tristeza ¿Verdad que sí? Sí Exactamente Dile estoy sintiendo tu tristeza La siento La quiero ver Quiero ver Dile Siento tu tristeza Sí Lo siento Todo es duro Lo siento Siento todo Ahora dime Sí Siento todo es duro Muéstrame Dile Muéstrame ¿Qué pasó? Quiero ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dile Solo vamos a platicar ¿Estás segura? Sí Dile que ella puede ir a la luz Seguramente no sabe que puede hacerlo Explícale como si tuvieras tu boca aquí Desde allí háblale Y dile Lo único que ocupas hacer es voltear hacia arriba Ahí está la luz No sabe No sabe No sabe Estoy confiando No sabe Ahora yo voy a poner una luz del universo Ahí arriba No sabe No sabe No sabe No sabe Dile lo único que ocupas es seguir esa luz que te están poniendo ahí arriba Mientalmente háblale De que vaya hacia allá Y para que le sea más fácil Pon una chispita de luz en ella Donde creas que está Ya que sé que se esconde de ti Dime ahora qué hace Y esa oscuridad pareciera Fallada Sientes que ella es una infante o es una adulta Siento que ella es una infante o es una adulta Siento que ella es una infante o adulta Pero se siente Ahora mentalmente muéstrale dónde está esa luz Eso es lo único que podemos hacer por ese espíritu Te debes de despedir pronto Dile ve en paz Que la paz del universo te acompañe siempre Y qué está pasando ahora Ahora simplemente despídete de allí Y aléjate Y nos vamos a ir a un momento Un momento en tu infancia Un momento en tu infancia que no sea específico No tiene que ser bueno ni tiene que ser malo No tiene que ser un momento difícil o un momento feliz Solo deja que tu mente traiga los recuerdos Solo deja que tu mente traiga los recuerdos El primer recuerdo de tu infancia que llegues Está bien No tiene que ser un momento en tu infancia Solo la nariz No tiene que ser un momento en tu infancia No tiene que ser un momento en tu infancia No tiene que ser un momento en tu infancia No tiene que ser un momento en tu infancia Y como es tu ropa ahí Un vestido azul con rayos Un vestido azul con rayos Un vestido azul con rayos Ah, me voy caminando para un... La casa está ya lejos. Pero hay muchas hierbas largas antes para llegar. Y corriente para llegar. Pero como que no llego. Y ahí te sientes feliz, triste, preocupada, contenta, normal, muy bien. ¿Y estás corriendo? Supongo. ¿Hay hierba, dijiste? Sí, pero ahora la casa está ya. Mi amiga la vi, pero no llego a la casa. ¿Y esas casas que ves allá es un pueblo o una ciudad? Una casa sola, sí. Muchos, una casa. ¿Como si estuviera en el campo? Ajá. Estoy en el campo. Muy bien. Si pones atención, vas a percibir hasta los aromas, fíjate bien. Soy feliz. Siente esa felicidad porque Karen, la adulta, la ocupa. La ocupa mucho. Soy feliz. Y no escondo esa felicidad. No ocupas ser fuerte, ¿cierto? No soy fuerte, soy yo. Así. Llénate de esa felicidad. No, nadie me cuida. No, nadie me cuida. Te he jugado, ha dado vuelta. Quiero llegar y no quiero llegar. Espíritu quiere llegar y ella no llega porque está jugando y está feliz. Mira qué bonito. Y te va. Se paró. Y se ve muy hervacejas que dan vueltas. Que la brisa la vuelve. Arrige la brisa. Y se ve muy hervacejas que dan vueltas. Es lindo ahí. Disfruta eso. Y se veía la casa. Es una casa sencilla, campestre. Es una casa sencilla, campestre. Un taburete. Un barco de sentarse y el encontró por un árbol. Un barco de tierra. Un salón de pastas. Un salón de pastas. Un salón de pastas. No veo, pero siento que yo vivo con un señor ahí. Eso. Pero no lo veo. Pero yo no veo mi mente. Exactamente. Así funciona, Karen. Es mi mente que existe. Él no está. Pero como que lo vi. Eso. Ahora fíjate bien. Llénate de ese lugar. Siéntelo. Toca. Acerca de la montaña. Huele ese lugar. Cuando haces eso, conectas más con ese espacio. Por algo, tu espíritu amoroso, sabio, te está mostrando ahí esa vida pasada. Lo estás matando. Así funciona. Ahora síguete metiendo más para traerte toda la información posible. Ahora sí se va. ¿Sientes que es tu padre? Sí. Puede ser. ¿No está viejito? ¿No está grande? Sí. ¿Pudiera ser el abuelo tal vez? Puede ser, hija. Sí. Muy bien. Y dime, ¿tú tienes más hermanos? Está morido ahí y tú más personas. Muy bien. ¿Y hacia dónde se va? Vamos a mi lado. ¿Tú lo que haces? ¿Estás sentada? ¿Juegas? ¿Estás parada? Eso. Muy bien. Ahora, siente tu estado de ánimo allí y dime, ¿estás tranquila? Sí. Eso. Ahora dirígete hacia el lugar donde normalmente duermes. Y dime, ¿cómo es? ¿Cómo que no es una casa? ¿Cómo que no vivimos ahí? Porque nada más es cosa de trabajo, una racheta puede ser. Y parece que yo estoy trabajando, esperando. Mi papá está trabajando. Y yo, estamos trabajando. Y yo estoy ahí. Salió y estoy ahí. ¿Y tú vas a trabajar ahí o solamente estás? Acompañado yo. Eso. A ver si te coloco bien en tu lugar. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Vas a adelantarte en esa línea del tiempo. Te vas a adelantar. Porque vamos a investigar qué fue lo que pasó en esa vida y qué tiene que ver con kármica. Ya te voy. Adelántate un poco en el tiempo. Ve un poco más para allá. Y cuéntame. Busquemos momentos importantes ahí. Es que un pueblito y como que... No reconozco a mi mamá, a mi papá. Como que eres solita con él. Dime por el aspecto de las casas, las chozas, el agente. Sí, pero es... ¿En qué año pareces estar ahí? No sé. Lo primero que llegue a tu mente. Es que son de... No son tan viejas. Son de concreto. Como Italia. Eso. Muy bien. Ahora fíjate. Acércate a las personas que están allí. Para que escuches cómo hablan. Que no lo entiendo. ¿Es italiano que están hablando? Puede ser. Ahora eres capaz de entender. Porque tú perteneces a esa gente. Uno. Cada vez te queda más claro qué dicen, qué hablan, su idioma. Dos. Tres. Bueno, tienen caballos y todo. Y hay mucha gente unido. ¿Cómo visten ellos? Con sus patadores, sus... ¿Tú sientes que vives a gusto ahí, tranquila? No he llegado a la casa. Estoy parada ahí. ¿Y la sensación que tienes al estarlos viendo? Bien. Y las mujeres también. Con adelantales. Pensó luego su sombrero. ¿Te gusta ese lugar? Es como un montañés. Bien. Ellos hablan de sus cosas. Cada cual. Es reunido. Así como si fuera un lugar público. Ahora fíjate bien. Vamos a buscar eventos, cinco eventos importantes en esa vida, allá en Italia. Vamos a buscarlos para saber cómo viviste ahí y cómo fue. Uno. Viaja a través del tiempo y trae el primer recuerdo importante. Dos. Tres. Viva base de queso. Y la casa. Y lo ve bien. Siempre está ahí en la cocina. Está siempre dando de vuelta a alguien. Esa mamá te quiere. Es como que... Que no la veo bien, pero la veo. Sientes que es amorosa contigo o no? Siento como que ella te rodea. Como que está ocupada en sus cosas. Ajá. Es difícil como mostrarla. Está allí, pero no te hace cariños ni nada. Ajá. Ajá. Ahora adelántate un poco en el tiempo. Una vez más, avanza. Ahora dime cuántos años tienes y dónde estás. Más grande. Ajá. ¿Cómo cuántos? Pero como que he visto muy igual. Ajá. ¿Y eres una jovencita? Ajá. Pero niña. Ajá. Y dime, ¿a qué te dedicas ahí? ¿Qué está pasando? Nada. No hago nada. No hago nada. Ajá. Sí. Solo lo que sé yo. Lo bebé. Bien. Vamos a investigar por qué te mandaron allí. Para que aprendas qué. ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Qué aprendiste allí? ¿Qué tiene que ver con acá? La humildad. La humildad. Ajá. El trabajo. El servicio. El servicio, la colaboración, la humildad, eso. Fíjate bien. Así es. Ve ligando. Ve ligando. Ve ligando. Ve a la voz sobre todo el amor. ¿A quién amas ahí? Todos se aman. Qué bonito. Todo el mundo. Trabaja todo el mundo. Es bien. Karen, qué bonito. Tráete esos valores bonitos para acá. Karen los ocupa. Karen la grande, la adulta. Lo tengo. Tráete esos valores bonitos para que Karen se los ponga. Como un suéter, como un abrigo. Ahora sigue avanzando. Sigue avanzando. Y dime ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Cuántos años tienes y qué haces? Grande. ¿Ya eres grande? Suma veinte. ¿Te has enamorado? No sé. Solo me veo grande. Supongo que sí, porque estoy más adulta. Ok. Revisa si ya te casaste. Creo que no. Pero no sé por qué digo, creo que no. Así es como llegan las respuestas naturales. Por eso no hay que pensarlas. Sigue avanzando un poco más. Revisa qué hay de papá. Revisa si mamá sigue haciendo quesos. No, yo no voy por ahí ya. ¿Ahora estás en otro lado? Yo estoy más grande. Es que yo no lo veo ahí. Seguro murieron. Ok. Pero como que a mí tampoco me importa. Ajá. Porque no pienso en él. ¿Sigues viviendo en ese lugar, en ese pueblo? No. Ahora, ¿dónde vives? Más fina. ¿En la ciudad? Sí. Era la ciudad, pero este es otra ciudad. ¿Estás en otra vida, Karen? Sí, esa es. Es. Fíjate, a veces es común que los pacientes vayan a una vida y luego brinquen a otra. Parece que eso acaba de suceder contigo. Identifica bien y dime. Ve, ve un castillo. Eso. Pero yo no estoy allí adentro. ¿Lo ves de lejos? Siento mi castillo, siento mi fortuna. Eres una mujer rica. Siento mi vida. Me está dando calor frío. Ajá. Dime si en esa vida, en ese castillo, eres una mujer buena o mala. Ahorita. ¿Eres mujer también ahí? Sí, sí. Muy bien. ¿Tienes servicio? ¿Gente a tu servicio? ¿Sirvientes? Sí. Busca a ver si los tratas bien o mal. Yo no los trato. Ajá. Yo como que llegué a ese sitio. Como si fueras una visita. No, como que... Como que me casé, como que me llevó, como que algo, como que... De haber esposa del príncipe, ¿quién? Ok. Fíjate bien. Sí. No sé. Pero hoy estoy afuera de ahí. Eso. Fíjate bien. En aquella vida viviste la sencillez, la pobreza, el amor, la fraternidad, todo eso. ¿Te das cuenta? Y ahora te mandan a esta donde estás en la opulencia, donde eres una mujer rica, donde vives más fino, donde te casaste con alguien poderoso. Todos son aprendizajes. Sigue revisando. ¿Cómo te llamas ahí? ¿Y cómo sé si nadie me ha llamado? Llega el nombre a tu mente solito. Carla. Eso. ¿Te fijas cómo llega? Así llega la información. Y dime. Carla, ¿con quién te has casado? Ahí. Con Enrique. Eso. ¿En qué país vives? No sé. Pero la ropa es como de princesa. ¿En qué siglo estás? En el 19 puede ser. No. La ropa es... Yo no sé el siglo. Solo llega a tu mente. Siglo quince. Siglo quince. Y vistes como princesa. Y estás casada con Enrique. Y vistes como espadas. Y pantalones forjados. Y mucha decoración. Y cuanta brillo y cosas raras. Y la vanga buchada. Una decoración. Una cosa. ¿Tú lo amas? No lo sé. A ver, siente. ¿Carla ama Enrique? ¿Qué? No, yo no hago a nadie ahí. Ok. Yo no siento nada ahí tampoco. Revisa si te casaste con él por convenio o por qué. ¿Quién sabe? ¿Qué? Solo casualidad de la vida. Ve hacia atrás en el tiempo para que sepas. Si vas hacia atrás, te va a ser fácil saberlo. Porque me cortejó. Ajá. Y yo acepté. Pero yo no soy ahí de darle mente a nada, de pensar nada. Pero soy fría. No estoy seca. Revisa si eres allá o mueres acá. Sí. Carla se parece en su forma de ser. ¿A ti? Sí, porque como que. Entonces Karen se trajo de esa vida el carácter de acá. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a saber por qué Carla actúa así. Adelántate en esa vida y busca eventos importantes. Y cuéntame. No veo a nadie. No veo a nadie. No siento que tenga de nada. Porque no lo veo. Solo veo donde ella llegó a ese sitio, a ese castillo. Y veo cuando la. ¿Cómo se dice? Cuando la enamora. Cuando la corteja. Cuando la. Coge la mano y le pone un ladillo. Es su caballo y se la lleva. No veo. No veo. Naciono con. Con su mente. Que ya no es el sitio de ser. Ese palacio de salvación. Ese castillo. Soy Lara. Soy yo. Solo yo. Bueno. Ahora adelántate en el tiempo. Lo estás haciendo bien. Adelántate un poco más para entender por qué esa mujer es así, como fría. Como que no tiene amor por ese hombre. Vamos revisando si tuviste. No, 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 no. Es así. Si lo amas. No siente nada. No siento nada. ¿Por qué? Porque no sé. Porque no quiero sentir nada. ¿Igual que acá? Porque no me importa. ¿Igual que acá? No sé. ¿Por qué? No, revisa. Porque ahí es el aprendizaje. Sí, igual que sé. Ah, bueno. Muy bien. No me interesa. Estamos aprendiendo. Sigue avanzando un poco más. Y vamos a ver. ¿Qué fue de la vida de Carla en ese castillo del siglo XV? Me interesa saber para qué te llevan ahí. Tiene que ser para algo importante. A vivir. Eso. A vivir, a hacer. Me ama mucho, me quiere mucho. Eso. Y a mí me gusta que me quiera. Me siento feliz. Me siento en paz. Me siento cómoda. ¿Y a qué te dedicas a ir? Acompañarlo, ayudarlo, a dar la cara, qué sé yo. A hacer su esposa. ¿Ayudando a qué? A hacer su esposa. ¿Y cómo así? Qué cretina. O sea que vives una vida a gusto. Tranquila. Sí. Cómoda. Claro, no pienso en nada. Me paso los días bien. Adentro, andé ahí. Eso. Ahora avanza hasta cuando ya eres viejita. Cuando ya eres una mujer grande, mayor. ¿Qué? No me veo. Quiero saber cuándo es que falleces. ¿Cuándo termina esa experiencia de comodidad y de vivir? Acompañando. Creo que me caí de un caballo. Creo en sentirlo, pero no lo veo. Me llegó a la mente. Eso. Cuando te caes... Que me caí de un caballo, me jodí. No lo veo. Me llega a la mente. Así se funciona, lo haces bien. Así se hace. Esa pierna, no sé si fue algo que... Dime. Una estaca que se entró, me jodió ese pie. ¿Qué pie te jodió? El derecho. Es la rodilla. La valla. Es la rodilla que le duele a Karen. Karen, a veces nos traemos los dolores de otras vidas. Revisa si ese dolor de Carla, del siglo XV, lo tiene Karen acá. Ay, sí, parece. Ah, bueno, entonces ya aprendió usted algo bueno, ¿eh? De aquella vida... Sí, pero ese es mi fantasma. ¿Cómo así, cuenta? Yo la conozco, siempre. De conocerla siempre. ¿Cómo así? Cuéntame. Sí, porque ella es muy complicada. ¿Cómo que la veía en mis sueños? No sé cómo que la veía. Siempre la veo. A veces así percibimos nuestras vidas pasadas. Sí, sí, eso era para la pensión. Y dime, cuando cae del caballo y se jode allí con esa estaca, la pierna, ¿muere? Supongo que sí, creo que sí. A ver, revisa. ¿Pero por qué no supongo? Revisa, no pienses, no razones. Lo estás haciendo bien. Cuando los clientes, los pacientes, los consultantes, como sea, empiezan a hacerse esas preguntas, se salen de la vida pasada y todo se echó a perder. Porque tienen que razonar siempre todo. Ahora, deja que llegue la información, así bien. Sí. Métete al cuerpo, ahí adentro, de Carla. Se la lleva, me lleva. Dime, ¿qué pasó con sus órganos adentro después de que se cayó? Se jodó aquí. Ajá. ¿Está viva cuando se la llevan? Sí, claro, estoy bien. ¿No? Pero parece que después de ahí muero. Eso. Métete al cuerpo para que me digas qué fue lo que falló, qué órgano. Fue la pierna. Pero algo tuvo que fallar aparte de la pierna que le causara la muerte. Pero, no, porque quedó, no avance. Para saber exacto, clínicamente, algo. Es como que andaba en el bosque, estaba cabalgando, no recuerdo como ahora ya. Eso. No recuerdo, no recuerdo. Eso, muy bien. Estabas cabalgando. Me iba a piar de caballos, la estaca se me entró, se me jodieron mis pies, los tendones, las piernas, las fibras, lo que llevo dentro de la carne. Eso. Y toda esa mierda que uno tiene ahí, todo eso se me jodió. Y eso se secó, me llevó a la defusión. Morí. Ahora quiero que... Me morí. Quiero que tomes conciencia de cómo ese accidente te llevó a la muerte. Para que Karen... No fue, no fue de inmediato. Te tardaste. Claro. Sufriste. No. Para nada. No pude llegar. Ni el castillo que me tuviera. A atenderme. Creo que se ve. No verás veo, pero se podrería bien. Se dañaría bien. Mi carne de la pierna. Sin dolor. Definitivamente algo, mi corazón falló. Eso. Ahora fíjate bien. Ahora fíjate bien, fíjate bien lo que vamos a hacer. Dime. Me fui de allí. ¿Por dónde te sales de ese cuerpo? Volando me fui. Volando me fui. Ahora dime a dónde vas. ¿Vas a lo que llaman la luz? A la nada. ¿Y la nada? ¿Qué color tiene? De cualquier color. Revisa por qué no te fuiste a la luz. Quiero saber por qué te fuiste a la nada y no a la luz. Porque no te quedas con ahí. Porque no podía llegar. Porque no. Porque me quedé en el medio. ¿Por qué? Porque me quedé estancada, enganchada. Yo no quiero. La défica. Porque no me podía morir todavía. ¿Por qué? Yo lo acepté. Eso. No lo acepto. Todavía no lo acepto. Y eso que yo lo acepto. Fíjate. Y porque yo no entiendo. Algo seguramente tenías que hacer, por eso no querías morir. Revisa qué era. No tenía que hacer nada, porque yo no hacía nada. Yo no tenía nada. Bueno, a lo mejor querías estar ahí sin hacer nada. A ver, revisa. Porque me morí rápido, como no podía morir. Yo no me podía ir tan rápido, salir a pasear, a disfrutar. Y de repente ya morí. No duré un día, duré dos, menos, un día. Un día, pues. Un día. Al otro día ya me morí. Falló todo, me morí. Llegué a un canal de cuadriculado verde. Y me quedé en el día y estoy parada. ¿Por qué? Porque yo no podía morir. Pensar que no me podía morir. No acepto morir. No aceptar mi lugar. Por eso. No acepto morir. No acepto morir. Por eso. No acepto morir. Entonces déjame entender bien Cuando una persona Soy la misma De vida De este estado Cuando una persona muere Y no lo acepta Se va a un lugar cuadriculado De color El limbo puede ser Esa es No tiene dirección ¿De qué color es gel? Gris ¿Y ahí se queda? ¿O se mueve? Es que no soy carne Es que soy Como pensamiento No soy carne Soy como pensamiento Ya me morí Y estoy allí ¿Hay manera de saber Cuánto tiempo llevas en ese espacio? ¿Dónde eres pensamiento? ¿Cómo lo logro saber? ¿Puedes visualizar Dónde vivías El castillo La gente ¿Cómo estás ahora? Ajá Mucho, mucho ¿No son viejos? No No existen Ya no existen Son otra generación Ya la ciudad cambió ¿Te das cuenta cuánto tiempo llevas ahí en ese lugar oscuro, en el gris que tú le llamas limbo? Ya, sí, sí ¿Te das cuenta? Porque el espíritu no tiene tiempo ¿Ahora lo notas? Ajá Eso es lo que sucede cuando alguien muere y no se va la luz Ahora dime ¿Cómo vas a salir de ahí? ¿Lo puedes hacer sola o te ayudo a hacerlo? Tú puedes, de hecho ¿Cómo? ¿Por dónde sale? Voltea hacia arriba Dime, ¿qué ves ahí? Un reflejo de luz Eso Ahora, síguelo Ahí es tu verdadero hogar Siente más paz Siente más Tranquilo Eso Termina de llegar para que me digas ¿Qué se siente? Ya me dijiste más paz Tranquilo Ya estoy la luz Eso ¿Qué se siente ahora? ¿Qué diferencia hay con el otro lugar? Que allí estaba escondida No sé haciendo qué Y aquí caminaba Me siento más útil Libre Fuerte Más útil Libre Y fuerte Lo que siento Lo que siento Mejor Trabajar hasta de estar allí Cansada No encontraba como salir Ahora te das cuenta Que en esa vida del siglo XV Donde caes del caballo Te rompes la pierna Los ligamentos Todo Te lastimas allí Y por esa causa mueres Te vas a la oscuridad Y esos síntomas Todo ese dolor Se lo trajo A esta encarnación Te lo trajiste a esta vida ¿Lo notas ahora? Ajá Hazlo consciente Para que lo puedas sanar Pero yo no era así ¿Cómo así? Yo era todo diferente Yo era amor Yo era paz Yo era felicidad Yo era todo Lo contrario ¿Te das cuenta? Trae como eras así de linda Así de bonita De feliz Traela Trae eso Y póntelo Yo también lo trajo Yo lo tengo Por eso no me entiendo ¿Por qué lo quieres esconder? ¿Te das cuenta? No, no lo recono Solo hago Soy esa parte Ahora Soy feliz ahora Ya puedes Ahora ya entendiste Cómo funciona Porque esa es tu elección Solo tuya De nadie más Nadie puede hacer tu trabajo Eso Eso Ahora sí va a ser el mundo Porque está mirando para atrás Y le abrazo Eso Dile que todo va a estar bien Sí, se lo dije Que todo va a estar bien Que la vine a buscar Para dejarla en su sitio Donde me perece Ay, que ella tiene que estar Y confía en mí Yo siempre me la quise Se fue Eso Ahora sí Ahora sí Eso ¿Te das cuenta? Qué linda Mentalmente Dile Que se lleve Que Carla Se lleve Corazón de Karen Y va a parte Claro Dile a Carla Que pida autorización A la luz Para que retire El dolor de pierna De Karen Porque ese es de ella De Carla Que se lo lleve Allá lo va a poder disolver En la luz Se llama Comunicación Ah, eso Se viene que sabes Me dijo así Pulgar arriba Ahora dime Esa niña Esa niña del campo ¿Cómo terminó esa encarnación? Ella creció Ella creció Con amor Crecía A paz Todo Y después ¿Cómo fue? Pero no la ve No la veo vieja Siento que murió joven También Pero no niña Una mujer hecha ¿Y de qué murió ella? No sé ¿Alguna enfermedad? ¿Algún accidente? Es que no podía hacer Un accidente No un carro Ni avión Ni nada Es fácil Porque puedes ir A través del tiempo Y saber De qué falleció Sin 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 terminar Eso ¿Te fijas que es fácil? Claro que En la época Me gustaba Nada Superaba ¿Alguna enfermedad contagiosa? No Me duele la pierna Revisa otra vez ¿Qué es eso? Revisa Si tiene que ver Con la Vida Creo que Puedes Guadalpí No A ver Investiga Algo le pasó A su pierna Voy a contar Del uno al tres Y revisas Qué sucedió En su pierna Porque Karen Lo está sufriendo Acá Uno De justo Ese momento ¿Qué pasó Con esa Le picó Algo Eso Le picó Algo Y eso Le jodió Esa pierna Y de eso Murió Te das cuenta Y dime ¿Cuando muere Se va a la luz O también se va A ese lugar Que mencionas? Sí Ella ve la luz Yo la veo Yo la veo Ella sí se fue A la luz Mira qué bien Yo la vi La veo Sigo viendo Yo estoy en la luz Joder Ahora ¿Cómo te llamabas ahí? ¿Cómo te llamabas ahí? Marisa Dile a Marisa Que por favor Solicite autorización A la luz Para que se lleve La picadura Y todo Lo que le generó Porque no es de Karen Es de Marisa Ok En ninguna de las dos vidas Cierto No es lo que sí Sí No es lo que sí No es lo que sí Porque no es tan Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Y dime, ¿cuál es el mensaje que desde la luz Marisa le da a Karen? Cuídate mucho. Cuídate. ¿Qué más le dice? Me refiero mucho. Me refiero mucho. Ámate, quiérete. Eso. Mira qué bonito. ¿Y cuál es el mensaje de Carla, esa mujer con vestidos de princesa? Que eres tú misma. Lo voy a intentar, dice. ¿Cómo así? Le digo algo y ella dice que lo va a intentar. ¿Cuál es el mensaje que te da desde la luz? Siempre cuida. No falles. No falles. Siempre cuídate y no falles. Bien, ahora despídete de ellas dos y diles que gracias por lo que te mostraron. Yo también les doy las gracias. Marisa, sigue tu proceso en la luz. Carla, sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo las acompañe siempre. Y ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? ¿Estás lista para regresar, Karen? Sí, sí, sí. Bien. Quédate revisando mientras yo cuento. Quédate revisando. Todo sabe. Estaba ya, sí. ¿Eh? Sí. Sí. Esa. Quédate revisando. ¿Por qué las dos te están dando un mensaje tan igual? Tan parecido. Se me olvidaba de lo que estaba. Cuídate. ¿Por qué? No, no estamos regresando. ¿Por qué? Se me olvidaba. Seguramente porque a ti también te falta cuidarte. Seguramente porque eres así. Sí, yo. Sí. No te quieres, no te cuidas, no te atiendes. ¿Verdad que sí? Sí, yo me atiendo. No tan bien porque por algo te lo digo. ¿Cierto? Sí. No, no. Entonces eso hay que ajustarlo. Esa es tu misión. Cuidarte y quererte. Allá no tuviste familia. Acá te están regalando una familia. Mira qué linda, qué bendecida eres. Ajá. Allá nada más vivías por vivir. Y acá está llena de retos y de aventura. Qué bonito. Ajá. Y además te pusieron en un país hermoso. Tan hermoso como el de Marisa. El de Carla era un poco frío, ¿no? Ajá. Muy bien. Y seguimos regresando en total bienestar. Dos. Estamos regresando aquí a la hora. Ahí está. En la noche cuando descanses va a seguir llegando información bien bonita hacia ti. Toda para crecer en bienestar. Y seguimos regresando. Harmoniza tus chakras. Pero fue difícil, ¿verdad? Visualiza tus chakras. Sí, todavía no buscamos. Harmoniza tus chakras. Seguimos regresando. Bienestar. Harmoniza cada uno. Tú tienes esa capacidad de hacerlo.